Música Querido poeta, inventame una historia Las cuerdas del alma se hacen a vibrar Rompe la rutina de estas locas sobras Mirá la otra aurora a esta humanidad Este viejo circo camina al ocaso Marcha paso a paso a la eternidad No le queda nada, falló su mensaje No tiene el coraje de volverse atrás El viejo poeta miró hacia el futuro Comprendió lo duro que es vivir así Dijo que los hombres perdieron el rumbo Y ahora los tumbos andan por ahí Haremos que vuelvan los días los sabios Vertieron sus labios palabras de amores Y buscando el oro vendieron el alma No tendrán ya calma, perdona señor Querido poeta, vos sabés bien la clave Abrí con tu llave un mundo de amor Hacé que penetre el sol y la vida Curando esta herida de mi corazón Dejando ese tiempo pulgar y trangoso Mirando afanoso otro amanecer Salir de ese lodo buscando otra cosa Y ver que una rosa vuelve a florecer El viejo poeta miró hacia el futuro Comprendió lo duro que es vivir así Dijo que los hombres perdieron el rumbo Y ahora los tumbos andan por ahí Haremos que vuelvan los días los sabios Vertieron sus labios palabras de amores Y buscando el oro vendieron el alma No tendrán ya calma, perdona señor Si buscando el oro vendieron el alma No tendrán ya calma, perdona señor No tendrán ya calma, perdona señor No tendrán ya calma, perdona señor No tendrán ya calma, perdona señor